Tura, 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 ¿qué es Tura? Más arriba porque tú te ves bien, Tura, mamacita, te fuiste de nivel, Tura. Mira cómo brilla tu piel, Tura. Dímelo, dímelo, ¿cómo es que es Tura? Yo te doy un 20 de dieta, Tura, Tura, Tura. Tú eres la máquina, la máquina del baile. Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caile. Ese perfume se siente en el aire. Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires. Esta poderosa, media escandalosa, habrá muchas mujeres, pero eres otra cosa. Si fue un delito, eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo las esposas. Tienes el toque, 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 miren el material, edición especial. Tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir. Tura, 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 ¿qué es Tura? Más arriba porque tú te ves bien, Tura, mamacita, te fuiste de nivel, Tura. Tura, mira cómo brilla tu piel, Tura. Dímelo, dímelo con el que está Tura. Yo te doy un 20 de 10, Tura, Tura, Tura. Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam, mi mente maquineando en un plan, plan, plan. Si me dejen esa curva, le doy pam, pam. ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien. Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam, mi mente maquineando en un plan, pam, pam. Si me dejen esa curva, le doy pam, pam. La belleza retumba, la otra pa' la tumba. Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle. Saludo a todas las nenas que paralizan la calle. ¿Cómo tú te llamas de donde tú eres? Dame el número pa' estar contigo en detalle. Tienes el toque, toque, toque. Pareces una estrella formando el alboroto. Tienes el toque, toque, toque. Tienes el toque, 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 toque. Tienes el toque, 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 toque. Tienes el toque, 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 toque. Plays, y.